Conociéndote Conociéndote Mi vida dio una razón Y yo aprendí a ver el sol Que nació Cuando te vi Conociéndote Mi mano pudo llegar A decir lo que hay más allá De tu voz De tu piel Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Solo a vos querida Todo lo que pidas Lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote 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 El viento escribe a los dos Un gran poema de amor Que el mar recitará Conociéndote Conociéndote Entiendo que ser feliz Es dar todo de sí Sin pensar en recibir Ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Solo a vos herida Todo lo que pidas Lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote a vos Conociéndote a vos ¡Ah!